Para los que tienen desde un día de enamorarse hasta 100 años en el amor Mi vida, mi vida, mi vida, hoy de este lado Dice, ya lo llevo Y se van a cantar, ¿eh? Porque es un tema a ti, se lo sabe Y aún te sigo queriendo ¡Pamiéntales hasta el fondo, compañero! Hoy siempre te traigo Aquí en mi pensamiento Y te puse en tus manos Todos mis sentimientos Han pasado los años Y no puedo olvidarte A la vez que te extraño Yo me salgo a buscarte Y es que en canto te amo Que no voy a dejarte Y me parece Y me parece Serás el amor de mi vida ¡Vale, ay, ay! ¡Vale, ay, igual! ¡Veinte, veinte! ¡Ven agradecidos con todos ustedes! ¡Gracias! 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 Voy a querer Se ha sido ¡Gracias! ¡Gracias! El amor de mi vida ¡Gracias, iguala!